Puedes tenerlo enfrente Enemigos Conocidos Frecuentemente tu vida Es agresivo Debes saber lo que vale Tu vida Deja la cosa Sacarle resina Y sacarle lo bueno Aprendizaje Si en la vida Seremos certeros De eso se trata Y del masatrismo De la vida rata Solamente trata Horájines de droga y boche Pasado las doce Todo el mundo sale a vacilar Solo siente la noche Inhala el humo que prepara Una ascensión que te depara Pensamientos que se cruzan Para esa jugada Para pana Que yo ya vi Sentí capteante esa mirada Ya me sé todos los trucos Que te ocupas Como alas de espada Todas sus traiciones Las tengo anotadas Pero haré que pase el tiempo El karma explote Y en su cara Pensan apuntándome Quieren frenar No sabe la velocidad Que me da No vengas a cuentearme De mis avenas Mi lucha pa'l barrio Me escuela a tu raza Obulto mentiras Digo la verdad No caigo su trampa Me libra la paz Zona de guerrero Escritorio de la FA Y su flow que descansa en paz Hay su trompa donde esté Así dijo ser mi compadre A espaldas de mi hablarán No hagan caso Estos cobardes Disfrazados de hermandad Dirán bro Yo soy tu partner Pero sé que en realidad No le soy muy agradable Estropectivo Pa' pensar distinto Y muy poco confiable Siempre suelo analizar Pues observar es la gran clave Pierden miedo a fracasar Salí a gastar Mis sueños vale Aquí no hay peros para un kick Solo puertas que por dentro abren Buscan superarme a mi papi Pa' mi que andan de toni Supergir Imitándome a mi Sin conocer mi story No es la paz Ni la polis Discordia Es drogas o victoria Hasta la muerte Haré rap Bro y lo ven La confundí La moví Quien dice ser tu hermano Puede clavarte una lanza Ya que la desgracia Ajena es la alegría De gente falsa Cuidado al caminar Pasos que das No siempre avanzan Te quieren tumbar Manda en la frente Siempre alta Me quieren tumbar Manda en la frente Siempre alta La frente siempre alta Humor negro Se sea reflejable Neuro Jaen 5 6 6 6 7 10 13